Soy Álvaro Loputo y esto es Tóxico o no, y hoy vamos a hablar de condones. A pesar de todas las campañas que ha habido sobre la concienciación del uso del condón, un estudio de 2018 dice que un 77% de las mujeres y un 63% de los hombres usan condón. ¿Por qué los demás no lo usan? Bueno, sinceramente creo que es por el machismo, porque son tontos, creo. Falta de educación, diría yo. Sí, también por el morbo igual. No, sí. Tenemos que comprarlos nosotras, porque ellos ni se lo piensan. ¿Y por qué no se lo piensan? Entonces hay que parar un hombre para preguntárselo. Llevamos hora y media andando por la calle y seguimos sin encontrar ningún hombre que quiera hablar. Yo ya no sé qué hacer. Oye, hola, estamos haciendo un reportaje sobre el uso del preservativo. Starts live. Por ejemplo, en mi caso yo tuve mucho tiempo una chica y teníamos relaciones sin condón y otra cosa distinta. A ver, es cierto que sin preservativo hay mucho más placer y tal, pero no... Y esto del placer, cuéntame un poco más, ¿por qué? No es lo mismo si yo te toco ahora así que si te toco con guantes, por decirlo de una manera. Yo me he encontrado con casos de chicos de decir, ostras, es que me aprieta, no siento lo mismo. Estás en el acto y estás haciendo y te da pereza levantarte y cogerlo, quizás. No, no soy hombre y no sé cómo se sienten, pero creo que es más una construcción social que placer en sí. ¿Cómo es que la gente habla tanto de la molestia del condón y cómo es que la gente se queja tanto? ¿Será verdad que aprieta tanto? ¿Será verdad que es tan duro? ¿Será verdad que no tiene sensibilidad? Pues vamos a ponerlo a prueba. Normalmente las quejas van por sensibilidad, dureza, presión o suavidad del condón, etc. Vamos a ponerlo a prueba. Aquí tengo seis tomates, no voy a decir de qué marca, pero voy a decir qué marca. La media española son 13,47 centímetros, muy lejos de lo que miden seis tomates en fila. Voy a poner los tomatigos aquí. Seis tomates, ¿vale? Para que luego se quejen. Y esto te lo puedes llevar al mercado para comprar tus tomatitos, melocotones, lo que quieras tú. ¿Qué más tengo por aquí? Una representación fálica muy conocida en el mundo de la fiesta. ¿Alguna vez le habéis puesto un condón a una litrona? Yo no. Solo a mi pene. De tamaño normal. Litrona protegida, ¿eh? Litrona protegida de COVID y de ETS. Hay gente que dice que no nota nada. Vamos a ver si esto es verdad o no. Lo vamos a probar con mi móvil. Mi móvil ahora mismo está libre de COVID y de ETS, pero no está libre de ser usado por mí. Entonces, bueno, pues yo le puedo hacer lo que es un trabajito al móvil ahora mismo. No sé, por ejemplo, así. Ya está. Muy bien, ¿no? Y ahora, por si quedan dudas, por si aún no lo creéis, pero si aún no estáis convencidos, vamos a hablar con una sexóloga. Lidia Barrilla. Ahora mismo tenemos una variedad súper amplia en el mercado de, bueno, de tipo de preservativos o condones, como lo queramos llamar, para que todas estas excusas que estamos teniendo no las podamos tener. Es decir, tenemos preservativos para gente que le cuesta tener elecciones, para que se puedan poner el preservativo antes, o incluso para aquellas personas que nos ponen la excusa de, no, es que me corta el rollo, ¿no? Es como, bueno, lleva lo puesto y si luego tenemos la relación sexual, pues ya lo tienes puesto, ¿no? Entonces ya no te corta ningún rollo. ¿Cómo podemos hacer para que el momento condón no sea una especie de trámite y que sea algo como divertido o algo como interesante, incluso erótico? Pues yo siempre, en mis talleres lo que hago es eso, enseñar cosas divertidas para que al final sea mucho más sencillo a la hora de introducirlo en la relación sexual, ¿no? Enseño a poner un preservativo con la boca o hacerlo de manera diferente para que al final se integre la erótica del momento y no sea, pues, ese corta rollos, ¿no?, que a veces nos dicen qué pasa en las relaciones sexuales. Cuando entrevistamos a las personas de la calle nos dijeron mucho que era erótico o les parecía muy erótico el tema del peligro de hacerlo sin preservativo. Tenemos tantos tipos de sexualidades como personas ahí, ¿no? Entonces al final esto depende de la persona, el riesgo siempre es algo que nos llama la atención a todos los seres humanos en todos los sentidos, no solamente en el sentido sexual, únicamente que tenemos que ser conscientes de que aunque sea algo que nos llama la atención o que nos produzca, pues, nos dé esa adrenalina, ¿no?, que nos da el sentir ese riesgo, tenemos que tener cuidado porque realmente sí que corremos riesgo y no solamente de embarazos sino también de infecciones de transmisión sexual. Todos nos hemos visto en la tesitura de querer hacerlo pero no poder porque no tienes condón. Entonces, si crees que tienes que hacerlo, por favor, piénsalo dos veces. En realidad no es que te apriete, es que notas un objeto ajeno que lo tienes en tu pene, ¿no? O que no es que pierdas sensibilidad, simplemente es que tienes un poquito menos de sensibilidad. Piensa que todo está en tu cabeza. Aunque mis palabras pueden convencerte o no, te dejo una lista de las mejores, peores ETS que puedes coger por no usar el condón. Déjanos en los comentarios tu experiencia o tu opinión sobre el condón y entre los comentarios sortearemos una caja de condones premium.